En Rusia, líderes políticos y religiosos impulsan un proyecto de ley que despenaliza la violencia doméstica y el castigo corporal. Este pedido se da tras la promulgación de una ley que impone penas más duras a estos delitos. Yelena Misulina, impulsora del nuevo proyecto, dijo que la vida de una persona no podía quedar marcada por dar una bufetada y que la ley mandaría a la cárcel a padres que buscaban lo mejor para sus hijos. Los números sobre violencia doméstica en Rusia son alarmantes. Casi la mitad de los crímenes violentos y dos de cada tres homicidios en el país se dan en el seno familiar. En los últimos 10 años, los grupos conservadores rusos han rechazado leyes contra la violencia doméstica, amparados en la defensa de la familia y continuarán en ese camino. Para La Nación TV, soy Juan Pablo Saracho.